Gucci vuelve a causar controversia con su moda. Lanzó esta camisa larga para combatir estereotipos tóxicos. ¿Qué le parece? A mí me encanta. La prenda de color naranja y beige a cuadros está inspirada en los looks grunge de los años 90 y de acuerdo con la marca se puede combinar con jeans rotos. Cuesta, eso sí, no me gusta, 48 mil pesos y forma parte de su colección Otoño-Invierno. Pero de que está increíble, está increíble. Este pequeño es el protagonista del video viral de este fin de semana, véalo. Sin prejuicio, en absoluta libertad, pero sobre todo con mucha alegría. Así bailó este chavito al ritmo de Little Mix. Este momento grabado en un concierto de 2018 se viralizó luego de que una de las integrantes lo difundió en sus redes sociales. Vea, por favor, a este nene que se llama Bobby. Sin ningún tipo de pena, canta y siente en lo más profundo de su ser la música. Los internautas celebraron la actitud del pequeñito y sobre todo de su familia que no le impidió en momento alguno que se expresara libremente.